Como es una decisión que es irrefutable y trasciende a la vida familiar, pues por ello es necesario que cuando nosotros tenemos niños en el sistema DIF que son susceptibles de adopción, pues tratamos de garantizarle a través del interés superior de la niñez todos sus derechos. Entonces, el principal aquí que se trata de proteger es el derecho a vivir en familia. Por ello es necesario el llevar a cabo evaluaciones. Evaluaciones, por un lado, en cuanto a la familia. En la familia, primeramente se les da información a través de un curso de inducción sobre la perspectiva, no nada más aquella perspectiva romántica de lo que es la adopción, sino también igual la real, ante lo que se van a afrontar. Entonces, para ello es importante los cursos de inducción, los damos cada dos meses. Entonces, es importante para nosotros que siempre quede bien claro para los matrimonios y para las personas solteras, porque en Nuevo León pueden adoptar matrimonios y personas solteras. Entonces, es importante que quede clara la información, por un lado. Por otro lado, bueno, pues de esas personas, al final, bueno, pues se viene quedando probablemente una tercera parte, aproximadamente, una tercera parte de las personas a las que se les da ese curso de inducción, quedan como todavía interesadas en continuar en el procedimiento. Ya después de que se les dio toda la información, entonces pasan a una entrevista social y psicológica, pasan a la aplicación de las pruebas psicológicas correspondientes, se realiza una visita domiciliaria. Dentro de esas entrevistas, bueno, pues se va dando la información por parte del matrimonio de la persona soltera sobre el perfil que tienen de adoptabilidad. Entonces, ahí vamos nosotros también viendo las características que ellos están buscando de los niños. Entonces, cuando ya pasaron por estas evaluaciones y resultó que son idóneos, se emite un certificado de idoneidad. Entonces, se resuelve aquí internamente dándoles ese certificado de idoneidad. Sin embargo, pues bueno, somos respetuosos en cuanto al perfil que buscan las familias en cuanto a los niños, ¿verdad? Se han venido abonando un poco más en la parte de los tiempos en cuanto a la organización de las actividades y funciones del personal a efectos de poder optimizarlo. Entonces, más bien, no es tanto el procedimiento en cuanto al juicio, sino que más bien es en cuanto al tiempo de integración que se pueda llevar a cabo con el niño. Porque, pues bueno, el hecho de asumir una responsabilidad del cuidado de una niña, niño o adolescente implica, basándonos nosotros en la teoría del apego, implica la creación de un vínculo. Entonces, al momento de fomentar ese vínculo, cuando ya se tiene, digamos, el perfil de un niño, una niña, se tiene ya asignada a una familia, se tiene que trabajar ese apego. Entonces, ¿por qué? Porque puede darse alguna integración fallida o que se lleven al niño a casa y que el niño caiga en una crisis y tratamos de evitar ese tipo de situaciones. Entonces, el procedimiento de integración, sí nos lo llevamos muy de la mano y tomamos muy en cuenta la parte psicológica, a los profesionales de psicología.